La solución a los baches en las calles de Linares es una de las temáticas puestas en la mesa de debate municipal por las personas a propósito del periodo de campaña electoral. En la nueva mayoría surgieron las propuestas para solucionar esta problemática urbana. Nosotros como municipio nos hemos enterado de que somos con 25 puntos beneficiados para la mejora, pero también tenemos entendido que el municipio tiene algunas observaciones que mejorar. Por supuesto que seguiremos trabajando en conjunto con el Servio y con el gobierno regional para que esto ya no sean 25, sean muchos más las mejoras de este hoyo que tenemos hoy día porque ya no son eventos, son verdaderos hoyos. Así que muy preocupada y ocupada de que esto nosotros lo saquemos adelante. Yo sé que la ciudadanía no está conforme por todo lo que nosotros hemos visto, pero estamos dando un punto partida, recién acabo de recibir un correo donde se me están mandando los puntos que van a mejorar. Los recursos que se obtienen del Consejo Regional permitirán financiar estas necesarias obras. Esos 25 puntos hoy día tienen un costo estimado de más de 300 millones de pesos, que estamos disponibles y los consejeros regionales, Pablo Gutiérrez, Carlos Gajardo, están disponibles a llevarlo a mesa, a discusión del Consejo Regional. Esto nace de una gestión que hicimos con Pablo Gutiérrez, ofrece ya años, hace meses atrás, donde también estuvimos con la Asociación de Discapacitados, porque aquí hay un problema de calles y de veredas. En aquel entonces estuvimos con el director regional del Servio, hoy día se están priorizando 25 hoyos. Honestamente no nos deja bien conforme, pero los equipos técnicos del Servio y la Seremía nos están señalando que también tiene que haber que aquí hay una responsabilidad importante en el municipio. Vamos a hacer una comisión especial para ver el tema. Tenemos tremendas necesidades, sabemos que hay algunos lugares emblemáticos que todavía no están resueltos técnicamente y que nos preocupa, como Freire con Rengo, que es otra tremenda necesidad que tenemos. La prioridad para solucionar los forados en las calles de Linares parece de real importancia como tarea exigir desde la comunidad a sus autoridades locales.